El otro día me robaron la tarjeta en un directo en Twitch con Nate. Mira, si pongo aquí mi tarjeta de crédito, voy. Gente, corre de Amazon a comprar cosas. Y me intentaron cobrar 2.300 euros. Os cuento qué pasó. El otro día estaba haciendo un directo con Nate en el que hacíamos un unboxing y explicábamos cómo funcionaba el Flipper Zero. Con esto se pueden clonar mandos de coches, controlar electrodomésticos por infrarrojos, incluso se pueden emular Amiibos. Esta Nintendo no le gusta, ¿eh? Mira, 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 mira. Uy, 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 uy. Por favor, Nintendo, no me denuncies. En un momento decidí leer el chip este que tengo implantado en la mano. Entonces, si pongo mi mano debajo, ¿ves? Aquí te dice el identificador de mi chip en concreto. Vale, ok. Entonces tú, ahora, toda la gente que está viendo con este identificador, podría entrar en mi casa. Primer leak. Luego, por si eso no fuese suficiente, decidí demostrar cómo también se pueden clonar las tarjetas de crédito. Así que saqué mi Apple Watch, lo puse en modo pagar y ¡pum! Al clonarse mi tarjeta, todo el mundo puede ver mi número. Y data. Y data.